hola leo bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en estos próximos días del mes de agosto profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para leo solar ascendente venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo leo esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje pues comenzamos leo confía en el ritmo de los tiempos confía en que todo obedece a un plan y sobre todo que todavía hay tiempo para todo recuerda que lo que no pasa en un año puede pasar en un solo día y esta es una carta de esperanza y de fe para esta relación para esta conexión siento que las cosas ya están cambiando porque fíjate cómo hay una ola de agua suave que está tocando los pies de la figura esto simboliza que algo ya está cambiando que se siente como unas energías nuevas renovadas y sobre todo que aquí hay tiempo para todo seguramente porque tal vez hay una sensación de sentir como que todo está perdido como que ya nada va a pasar ya nada va a suceder nada más lejos de la realidad de hecho fíjate qué bonita esta carta esta carta del salto al vacío es muy similar a la rueda de la fortuna en el tarot regular por tanto siento que la energía del cambio está de una forma muy intensa además está esta carta también es una una energía que nos está hablando de la necesidad de de dar vida a esta relación de traer más aventura de traer más diversión a vuestra vida así que prepárate porque cualquier cosa puede suceder la rueda de la fortuna también por supuesto es una carta que nos está hablando de destino y aquí todo obedece a un plan no te preocupes sea cual sea la fase por la cual tú estás pasando no des nada por sentado no des nada por perdido porque aquí cualquier cosa de un momento a otro cambia puede suceder y más teniendo esta energía del cambio vamos a chequear en primer lugar las energías de la conexión energías presentes y también veremos un poco del pasado reciente mira carta del carro y la carta del 8 de espadas estas cartas me dicen que penséis muchísimo estáis en vuestros pensamientos 24 7 todo el día podríamos hablar de un amor distante o de alguien lejano alguien que está lejos de ti físicamente podríamos hablar de distancias físicas o incluso de un viaje que ha estado retenido que está en una espera un viaje que se quería hacer para vuestro encuentro para volveros a ver o conoceros por primera vez incluso pero adapta a la tu situación independientemente de eso el carro siempre me habla de estar como muy pendiente y con unas ganas de reaparecer en la vida del otro 8 de espadas no veo nada no sé lo que está pensando esa persona esa persona no sabe lo que tú estás pensando hay muchas cosas aquí por decir entonces esa eso puede generar bloqueos mentales estar imaginando cosas que no son ya estoy imaginando que esa persona tal vez ha rehecho su vida que tiene pareja tal vez esa persona piensa lo mismo de ti eso genera un conflicto 2 de pentáculos entonces de pentáculos me habla como de ciertos desequilibrio cierta inestabilidad emocional que se ha podido vivir aquí en este vínculo también es verdad que de alguna manera este 2 de oros me dice que estáis conectados pero estáis desincronizados o hay esa sensación de estar desincronizados de estar cada uno como por un lado aquí se necesita de un cambio los dos sabéis que un cambio está por ocurrir pero que todavía no se ha dado o un viaje que ha estado en en la base caballero de pentáculos bien avances lentos con el caballero de pentáculos pero avances de manera segura y sobre todo es una energía que puede estar representando a tu persona de interés a tu persona especial con quien conectas puede ser un signo de tierra capricornio tauro virgo también está apareciendo el signo de cáncer muy marcado de momento vale te iré diciendo los signos pero sobre todo alguien que puede ser alguien que necesite tener una amistad o que necesite ir despacio voy a chequear tu energía con respecto a la de esa persona a energía de leo tú has tenido mucha paciencia con esta persona tiene mucha paciencia más siendo tu signo de fuego no pero también sientes que le tenías que dar su tiempo sabes en el fondo que le tenías que dar su tiempo sabes que este no es cualquier amor ni cualquier vínculo tú lo has sentido como que hay aquí una intervención divina como que es alguien que estaba destinado a encontrarse contigo paje de bastos paje de osa caballero de copas sentiste un flechazo por esa persona tú sabes que le gustas tú lo sabes sabes que le gusta sabes que le encantas o sabes que tienes algo a lo que esa persona siente como irresistible también tú has necesito tú mira siento como que tú también has necesitado cierta cierto descanso hay momentos en los que tú también te alejas consciente o inconscientemente pero porque necesitas también tú tu refugio necesitas darte tu tiempo también pensar reflexionar hay muchos momentos en los cuales dudas de si seguir hacia adelante si no es normal porque veo que has tenido muchísima paciencia pero realmente tu corazón sabe lo fuerte que ha sido este flechazo y que no es cualquier amor sabes que estás frente a un amor muy especial vamos ahora con la mente de esa persona vamos a ver qué piensa cómo te percibe a ti cómo percibe esta conexión guau hay algo muy especial que esta persona te quiere decir pero aquí ha habido circunstancias por las cuales esa persona no te ha dicho lo que te realmente te quiere decir puede ser que sea una persona que escriba aunque incluso tú no lo sepas puede que sea alguien que escriba que le gusta escribir acerca de lo que piensa de lo que siente puede que te haya escrito algo especial puede ser que incluso haya escrito mensajes que haya borrado o haya intentado llamarte y no ha podido hacerlo siento que también no todo está en su energía sino que también hay circunstancias externas que le preocupa mucho esta carta me habla de preocupaciones en su vida en general hay muchas preocupaciones puede ser que haya personas también que no le quieran bien a esta persona aunque esté rodeado de personas que no le quieren bien adáptalo a tu situación tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando si este mensaje es para ti los peces guau me encanta esta carta y en la posición de su mente en primer lugar porque me habla de la claridad que tiene acerca de lo que siente hacia ti de las ganas también que tiene de conquistarte porque aparece conjunto con un rey de espadas es verdad que este rey de espadas en muchos momentos se me puede mostrar como una persona un tanto fría pero sí que sí que hay como una sensación de o unas ganas de querer vivir este amor y de conquistarte una persona puede ser muy zalamera también pero fíjate va acompañado número 7 pues yo te decía tiene claridad o tiene conciencia de lo que representas en su vida además de los fuertes sentimientos que tiene hacia ti puede ser una persona muy abundante también a otros niveles puede ser que económicamente las cosas o le estén yendo bien o o es una persona que que económicamente está muy bien increíble porque aquí me aparecen dos números 7 vale en la reducción numerológica del 34 es el 7 y la del número 25 también es el 7 esos dos números 77 es una sincronía poderosa para ti pero es un símbolo también afortunado un símbolo muy afortunado además que el número 7 es un número de consciencia por eso que los movimientos que va a hacer esta persona van a ser de una manera muy consciente sabiendo perfectamente lo que quiere hacer el anillo nos está hablando de un posible compromiso vale realmente alguien que sabe que a tu lado también puede o sentir que esa persona a tu lado puede crecer mucho que eres alguien con quien puede tener ese compromiso puede que en algunos casos esa persona se ha replanteado mucho el como querer hacer una pedida de mano también en la base las aves que nos están hablando de noticias de mensajes y también con ese número 3 crecimiento o la necesidad de expansión vamos a su corazón vamos a ver qué siente esto se ha puesto y muy interesante con esta carta también es verdad que la carta del anillo también nos habla como de los ciclos vale las montañas desafíos vamos a ver cómo se aspecta con el árbol esta persona sabe que hay circunstancias que os alejan circunstancias que os alejan pero eso no va a impedir que este vínculo vaya hacia adelante o que crezca porque realmente lo quiere fíjate que pese a las dificultades que esta persona siente o las interferencias que hay o las preocupaciones que a veces le alejan del amor se aspecta al lado del árbol que es una carta de crecimiento nada va a poder con este amor además es un amor que ha echado profundas raíces ha escalado fuerte en el corazón de esa persona eres alguien que le hace mejor eres alguien que suma en su vida esa persona lo sabe pese a que hay personas a su lado que no le quieren bien alguien que también reconoce y está sabiendo que no le quieren bien sabe que tú eres alguien que le aporta mucho que le hace crecer que le hace entusiasmarse por la vida que le hace querer ser mejor persona eres alguien que le aporta energías muy positivas siete de copas mira puede ser una persona que haya tenido otras otras personas interesadas en él o en ella ha habido otras personas interesadas o si es que tú estás conectando con una persona que está comprometida esa persona sabe que su vínculo o sea o esa persona con la que está es una persona tóxica que no le hace bien lo sabe lo reconoce y sabe que tiene que salir de esa circunstancia aunque es desafiante eso solo para los que estáis en un triángulo amoroso la carta del niño tú le haces sentir como un niño o sea en su corazón las energías cuando conecta contigo cuando piensa en ti haces que emerja ese niño interior le haces recuperar ese alma joven es una persona que incluso es una persona es una carta también que es muy similar a la del loco por tanto tiene impulsos tiene ganas de dar un salto de fe de dar un salto al vacío de hacer algo diferente además fíjate como aquí hay una coherencia total con la carta de los peces que me está hablando de esa abundancia de esas ganas de comerse el mundo literal en los vidrios esta carta me habla de la de la pureza de los sentimientos de lo que lo que siente por ti es honesto es real es muy real lo que siente que esa propuesta que está pensando traerte esa propuesta o esa pedida de mano esa confesión lo que quiera hacer esta persona viene acompañado de una honestidad brutal o sea lo hace porque verdaderamente lo siente de corazón esa persona cuando esté completamente preparada cuando se eliminen los desafíos lo va a hacer porque sabe lo que quiere contigo y hay una coherencia aquí total mira en la base el número 333 aparece muy fuerte en la lectura también pero la llave la llave nos habla de un amor que se puede estar desbloqueando y sobre todo también que esa persona siento que tiene la llave para que esto vaya hacia adelante tiene la llave para que este amor pueda pueda fluir puede incluso formarse algo muy bonito pueda salir de este vínculo fíjate que hablábamos en las cartas las dos cartas que han querido manifestarse de una manera libre te decían que confíes que todavía hay tiempo para todo que ese salto al vacío ese cambio esa ese salto de fe del que estábamos hablando hace un momento se puede estar dando muy pronto vamos a ver qué puede estar ocurriendo entre los dos a partir de este momento cuál es el rumbo que va a estar tomando la conexión leo la carta del trébol se viene un momento afortunado para los dos un momento muy afortunado esta carta también hace referencia a la serendipia si es que vivís cerca puede darse un encuentro completamente fortuito pero no necesariamente puede ser algo que los dos vayáis a acordar también el encuentro el veros el viaje la carta del trébol es una carta maravillosa el corazón floreciente wow impresionante eso es un amor que va a ir a más no va a ir a menos es un amor que va a ir a más está destinado a ir a más número 6 número del amor número 2 número de las almas dos almas destinadas a encontrarse la casa dos almas destinadas no sólo encontrarse sino a que se pueda formar una familia que pueda haber una convivencia la casa nos habla de mucha estabilidad de concreción de muchas cosas que se van a estar concretando entre los dos si es un vínculo que se sentía como perdido aquí hay una oportunidad de restaurarlo todo el rey de copas acompañado de la casa junto con un paje de copas aquí me habla total de una coherencia total y absoluta en los pasos que va a dar esta persona alguien que ama y que se mueve desde el corazón de una energía súper reflexiva y súper consciente dispuesto a entregarlo todo dispuesto a dar el corazón el ramo el ramo wow prepárate leo prepárate para lo que viene porque viene el salto de fe viene la locura de amor viene ese ese salto al vacío que va a traer cambios esa persona está reconociendo sabe que se tiene que alejar de situaciones que no le hacen bien en su vida que sabe perfectamente cuál es el camino que aporta que suma a su vida que reconoce lo que quiere contigo fíjate que si todos estos desafíos que es o esas interferencias que se han metido en el camino también le han hecho valorar lo que tiene contigo le han hecho valorar lo que tú representas en su vida si habéis estado alejados es algo que ha sido necesario para darse cuenta de que lo que quieres estar a tu lado se viene un momento afortunado total para la relación y para el vínculo en la base los las aves que nos hablan de noticias y de mensajes que ya es la segunda vez que aparece esta carta y desde luego son cartas es súper especiales pero vamos a clarificar todo ello para que nos dé más información clarifícame la carta del trébol está muy fuerte esta lectura este cambio que está por ocurrir se va a dar seis de bastos el encuentro os vais a querer encontrar o esta persona va a estar contactando contigo para que haya un encuentro porque te va a querer mirar a los ojos te va a querer ver caballero de espadas alguien que va a tu conquista directamente vamos a clarificar la carta del corazón rey de espadas dos de bastos mira ocho de pentáculos generar cambios positivos en la conexión alguien que eres como alguien con quien siempre ha soñado o imaginado aquí este pavo real es símbolo de conquista fíjate como aparece una manita también por aquí con una rosa alguien que planifica o prepara algún tipo de de momento romántico contigo lo quiere hacer y lo va a hacer lo quiere concretar por eso se está manifestando también mucho el número 4 y fíjate que en la base me está quedando este cuatro de bastos se se manifiesta muchísimo el número 4 tienes también el 4 4 4 4 4 búscalo porque vas a tener mensajes importantes vamos a clarificar la carta de la casa con ese rey de copas puede ser que estés lidiando con signos de agua muy marcado cáncer escorpio piscis muy muy marcado pero también los signos de aire libra géminis acuario el signo de pistis también bueno 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 impresionante mira esto haz de pentáculos 3 de bastos voy hacia adelante con todo voy a tomar acción fíjate que veíamos el 2 de bastos el 2 de bastos es la planificación lo veíamos clarificando el corazón y clarificando la casa la materialización es el doy el paso doy el paso hacia adelante y voy con una propuesta te acuerdas de esa manita que veíamos con una flor verdad pues quiero que veas esta imagen porque también es una mano con una flor está creciendo hay pasos que se van a dar hacia adelante y vienen dados por esa persona pero tú también vas a estar acompañando por eso está esta reina de fuego aquí tú también vas a estar acompañando esa energía tú también vas a estar en una energía impulsiva en una energía fuerte en una energía muy apasionada vas a mostrar mucho entusiasmo hacia lo que esta persona tú vas a saber devolver de alguna manera a esa persona todo lo que va a estar dándote porque lo vas a apreciar mucho carta del ramo se viene un momento profundo un momento romántico viene mucha profundidad a la relación si habéis estado separados esta es la oportunidad de comenzar un nuevo camino juntos y sobre todo mucho romanticismo mucho romanticismo yo siento que esa persona va a querer no solo concretar situaciones sino que te va a querer ver vale aquí hay un encuentro que se va a materializar incluso aunque haya desafíos haya circunstancias difíciles como pueda ser la distancia física es una persona que va a querer hacer por encontrarse contigo por verte igualmente se marcan muy fuerte las energías de oportunidad para esta relación de una oportunidad para esta relación y momentos románticos muy románticos cuidado con el salto de fe cuidado con esa esa pedida esa petición que te va a hacer esa persona vamos a irnos un poco más allá en el tiempo a que a ver qué puede estar sucediendo si nos vamos un poquito más allá carta del carro wow impresionante porque se vuelve a manifestar y por partida doble tienes la carta del carro que y en este punto de la lectura si te digo que no solo es que me está hablando en energías presentes del no dejo de pensar en ti sino en la reaparición la reaparición del amor sobre todo un amor que avanza con muchísima fuerza porque es una carta de movimientos y que expresa también de nuevo la oportunidad de hacer ese viaje para aquellos que estáis en distancia física la carta de la estrella sueños que se pueden estar haciendo realidad dos arcanos mayores prepárate para una sacudida y sobre todo prepárate para las aventuras porque van a surgir muchas aventuras a partir de ahora signo de leo haz de pentáculo se manifiesta de nuevo esta carta mira qué especial esta lectura para ti leo que me fascina porque aquí viene desde luego la petición la propuesta ese anillo que viene para ti esa esa propuesta valiosa para ti que viene acompañada de la estrella que lo que te dice es que esos sueños se van a hacer realidad prepárate porque todo se acelera la carta del carro de alguna manera me está hablando de una aceleración y en la base por si fuera poco ya todas estas energías el 4 de bastos que es una de las cartas más felices de toda la baraja que nos está hablando también de encuentros de llamas gemelas así que puede ser que en algunos casos estés en un vínculo de llama gemela muy 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 fuerte pero ha llegado la hora de encontraros de veros y sobre todo de que esta relación puede estar se puede estar forjando definitivamente cuidado aquí muy marcado también el signo de acuario y de cáncer de nuevos super marcados vamos ahora con los ángeles del romance a ver qué mensaje tiene para ti mira esta carta que dice química siente la fuerte atracción magnética que existe en este momento y que sobre todo se va a elevar en este tiempo vas a sentir que que se intensifica todo en la relación y mira lo que te dice esta carta hace un esfuerzo porque el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe pasar porque te dice esto la lectura porque para cada uno de vosotros ten en cuenta que es una lectura generalizada para cada uno de vosotros los tiempos van a ser completamente distintos así que calma sobre todo quiero que confíes en el ritmo de los tiempos que confíes en esa ola que te ha traído hasta aquí que todavía hay tiempo para todo que de un momento a otro las cosas pueden cambiar así que para cada uno de vosotros el tiempo sea distinto pero lo más importante es que eso es un gran amor y que esa propuesta y ese sueño que se hace realidad va a llegar para ti leo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida